Hola, en el siguiente curso para Open Webinar vengo a hablaros de Soli y de patrones de diseño software. Mi nombre es César Díaz y soy desarrollador de software con unos 14 años de experiencia, principalmente en tecnología Microsoft. Durante el curso lo que vamos a ver va a ser Soli, que Soli es una abreviatura, es un acrónimo de una serie de prácticas recomendadas en el desarrollo del software para que podáis hacer código de calidad. Los patrones de diseño, por otro lado, son un elemento muy importante para hacer aplicables estos principios Soli que veréis primero. Además son unas soluciones a problemas que os vais a encontrar recurrentemente en el mundo del software. Lo que pretendo es darte una revisión básica primero de cada principio de Soli y luego posteriormente de los patrones de diseño que ayudan a cumplirlo. Cuando entramos en detalle en cada uno de los patrones se va a describir un problema que nos va a ocurrir o que nos puede ocurrir recurrentemente en nuestro trabajo. Y lo que voy a hacer es mostraros una solución al mismo. De tal modo que esta solución la vais a poder utilizar infinidad de veces más adelante sin tener que pararos a pensar una y otra vez en cómo afrontarla. ¿Qué ventajas tiene el que os aprendáis o que veáis o conozcáis esta serie de patrones? Pues si conocéis estos patrones vais a poder ahorrar tiempo porque vais a estar repitiendo cierto tipo de código que os va a solucionar un tipo de problema que os va a ocurrir recurrentemente. Con lo cual vais a estar muy seguros de la validez de vuestro código porque van a ser un tipo de solución que está más que probada y se sabe que funcionan. Ahora bien, el tema de cómo identificar que hay un patrón que encaja con el problema que está afrontando en ese momento. Pues aquí la verdad que es el punto más difícil porque vais a tener que aprender a base de prácticas y prácticas y más prácticas. Os voy a enseñar durante el curso unos 23 patrones de diseño que se pueden agrupar en tres grandes bloques. Por un lado tenemos los patrones de creación, patrones creacionales, que son los que nos van a facilitar la tarea de crear nuevas instancias de objetos como por ejemplo podría ser el patrón singleton que quizá os suene. Tenemos otro tipo de patrones que son los patrones estructurales. Estos patrones lo que pretenden o lo que buscan es solucionar problemas de composición de clases y los objetos y cómo se relacionan entre ellos, como podría ser por ejemplo el patrón proxy. Y finalmente nos quedan los patrones de comportamiento que en este grupo hay una gran variedad de patrones que vamos a ver en este curso. Es donde más patrones vamos a ver. Estos se usan para gestionar algoritmos, las interacciones y responsabilidades entre objetos, como por ejemplo podría ser el patrón strategy. Entraremos en profundidad en cada uno de ellos durante el curso. Como requisitos para el curso, pues estaría bien que conocierais algún lenguaje orientado a objetos. El código que os voy a mostrar y la referencia que habrá del repositorio de JIT es todo en César. Hay una parte en pseudocódigo pero está prácticamente todo en César. Con lo que si conoces este lenguaje va a ser de bastante ayuda. O podéis ver algunos de los cursos de César que ya hay en Open Webinar antes de afrontar este curso. Para poder trabajar con el código podéis bien bajar Visual Studio Code, que es gratuito, o Visual Studio si disponéis de licencia. Gracias a este curso va a poder aplicar unas buenas prácticas que nos va a dar los principios solid y los patrones de diseño. La idea de esto es que pueda generar código más limpio, escalable, de más calidad, que sea más mantenible en el futuro y que sea menos propenso a bugs. Hasta aquí la presentación del curso. Si quieres seguir aprendiendo sobre Soli y patrones de diseño, puedes hacerlo pinchando en el enlace que aparecerá por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!